Hola a todos, muy buenas noches fieles de las 64 casillas, mis amigos de ajedrez estelar que hoy vamos a continuar la carrera, vamos a ver si podemos llegar, vamos así nomás, sin más preámbulo a intentar acercarnos o finalmente llegar a los dos, bueno, si sabían que no iba a jugar el campo de sucesa, él jugaba D5 antes posiblemente ahora este plancito a base de F4 parece estar bien, y como les decía, nuestro plan va a ser intentar acercarnos lo más posible si no llegara a los 2400 tan anhelados, voy a intentar no dormirme mucho en las partidas, estuve revisando los videos anteriores y hay muchas partidas que me pongo a hablar boludeces, bueno, eso es cosa de todos los días, ¿no? pero me pongo a hablar boludeces mientras el tiempo corre y claro, se ve que disfruto tanto hablar pelotudeces que no me doy cuenta que rápido que pasa el tiempo, ¿no? vamos a ver qué quiere hacer este buen hombre, quiere comer debería comer con este caballo, para que el otro mantenga el peón defendido, ¿no? pareciera ser lo más razonable ahora me quiere comer este alfil, le podemos dar un toquecito a la reina y después podemos llegar a tener una Fougget Fougget, de Fougget parece que aprendido me olvidé de apagar el ventilador en este caso espero que no haya estado haciendo mucho quilombo ya lo revisaremos pero bueno, el ventilador ha sido apagado muy a mi pesar, ¿no? porque no es fácil esta vida sin un ventilador en este país, en este país me cago de calor me cago además vengo, tengan en cuenta que yo vengo de una de una ciudad muy fría yo conocí la nieve cuando tenía un año en 1991 que dicho sea, de paso fue la última vez que nevo en Mar del Plata en mi ciudad natal después nació alguien tan cálido como yo con tanta calidez, con tanta calidez, con tanta armonía que por lo menos paro de nevar bueno y en este país te pueden enchufar una semana seguida de días de 41 grados y eso es muy preocupante bueno, no sé exactamente por qué estaría siguiendo este hombre la partida me va a dar jaque me voy a ir a h1 me va a jugar alfil h3 me va a querer dar mate perdí bueno, vamos a tener que cambiar una primero y ahora puedo defenderme del mate o así pero la concha de la madre miren la jugada que la estoy viendo para colmo y se la dejo hacer igual tan hijo de puta puede ser un humano bueno, bueno, a esta le voy a a torre de 8 me duele pero, ¿qué voy a hacer? le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo bueno ahora no sé por qué no soy yo el que abandona encima me acabo de ver que mi tiempo titiló y que me dio like ya sé que tengo que tomar de dama para escupir sangre pero, ¿qué querés que haga? bueno, en realidad no quedé tan mal o sea tengo tengo que irme a h3 encima bueno no quedé tan mal en cuestiones de material ¿no? porque es una torre y dos caballos por una dama y un peón es decir, eso significaría significaría con C ventaja material para nosotros pero hay que ver qué pasa primero me gusta este para intentar después también torre F1 y este caballo ya defiende al otro el otro defiende al otro me está queriendo coge el cuatrear el hijo de mil puta bueno, pero si me he cuatrear me voy y ¿qué pasa? agarrame la batada qué bárbaro ¿no? cómo me dejo generar contrajuegos sólo en una partida torre H1 para defenderme como una puta no, vamos a comerla acá y ahora puede que sí y este también este caballo está magníficamente colocado vamos a conservar a los caballos porque después de cambiar por ejemplo él no tiene ni siquiera este jaque él no quiere no quiere joda yo creo que mínimamente por tiempo le vamos a poder ganar esta partida ¿no? la posición no sé es compleja porque tengo las piecitas pero uy pero él también digamos me está comiendo estos peones me está comiendo todos pero mínimamente por tiempo se podrá ganar muy a pesar de Kaisa que no le gustan tanto estas cuestiones bueno acá se colgó la dama el buen hombre pero qué bárbaro tengo una pieza entera de más y esa amenaza de mate pelotuda que para colmo la estoy viendo bueno vamos a ver si quiere una revancha no ha querido una revancha así que inmediatamente estamos buscando un nuevo oponente de Rossi creo que es el mismo sí rechaza el desafío pero viene el mismo curiosamente bueno vamos a jugar e6 este londres de mierda vamos a jugar b5 a ver qué hace rarencio esto es rarencio ¿no? pero para ver qué hace porque como generalmente el jugador de londres claro tiende a hacer esta pelotudez entonces nosotros aprovechamos para expandirnos en el flanco de la dama ya me voy a expandir también en el flanco del rey ven lo que les digo estoy boludeando un poco esto es boludeo o sea lo correcto es hacer alfil de 7 y enrocarse no estoy transmitiendo un buen mensaje a la juventud haciendo esto pero nos divertimos o sea qué necesidad hay no sé qué necesidad haya pero allá vamos bueno ese me importa el perezcarajos vamos a defender esto intentar reciclar él va a sacar este caballo me imagino tal vez cambie y meta caballo E5 exacto para ver si puede dar un jaque un jaque tanto creo el tema es que después va a tener un doble ¿no? así que muy a mi pesar qué pasa si me voy a la mierda así como un alfa tengo demasiado abierto el orto acá bueno le voy a jugar G4 qué sé yo si quieres comérmelo alfil cómérmelo si quieres darme ese doble por supuesto que también es más prefiero toda la vida que te comas esa torre y no este alfil que va a ser una poronga que te va a ejecutar pero eso sí no me quieras cambiar las piezas ahora no juegues a ser la nena cagona ahora banquesela porque va a venir mandingo a buscarlo mandingo está a camino no sé si era ir a dama porque esa posiblemente era la casilla del caballo pero tengo un plan tengo un plan que todavía no sé no sé en qué radica pero tengo un plan básicamente ir llevándole las piezas al flanco del rey tal vez dama dama K caballo K y dama H3 algo así estoy pensando pero antes de hacer todo eso tal vez meter la torre en G8 bueno este caballo ya le está hinchando las pelotas entonces se lo quiere deshacer no se lo vamos a permitir de ninguna de ninguna manguera vamos a volvernos rápidamente vamos a jugar de acá porque de este no puede comer por esto entonces bueno tiene dama F4 va a jugar dama F4 la nena cagona pero ya por lo menos previamente podríamos intentar esto si me come le como de alfil me come este peón bueno entonces esta no la bancás no la estarías bancando por lo menos quiero decir no la impedís me permitís abrir columnas ahora ya guarda que quiere venir mandingo jugará dama H2 la nena cagona o que hará o que se hará o que se hará que se hará nena cagona Dame F6 para tener Torre H8 y sobre todo porque si lo juego Dama G5 me iba a cambiar la dama La cagona, pero ahora ¿Qué hará jugar acá? Warning Yo te estaba avisando que este alfiler Era pijudo, ahora va a entrar en escena Tal vez Tal vez no, tal vez estoy mintiendo Bueno, Dama G3 tiene la ventaja Que contra Dama H6 puede jugar Dama H3 Ese hacker tiene Un aspecto muy feo Porque este alfil te queda clavado Se ve que tenía mucho miedo De lo que le pudiera o pudiese ocurrir Bueno, dice que Si caballo por me da un hack Pero le vamos a jugar acá A este y a este, el caballo se queda Para que no me meta Dama de 6 hack Porque con este alfil por acá Imagínense la posición anterior Si me como el peón Dama hack No tengo ninguna de estas casillas Contra este hack Entonces ahí escupió un poquito de sangre ¿Podemos comer este primero? No, primero la turra Este está clavado La turra porque sigue teniendo Esta amenaza de Shager Bueno, acá tenemos uno Que parece, se lo ve apetitoso Se lo ve sabroso A este también se lo ve sabroso Va a tener Dama H4 hack Tal vez Vamos a darle este hack Que también se lo ve sabroso Acá tenemos otro hack Que parece ser sabroso Este hack también Goza de buena sabrosura 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 ¿Come? Ah, no querés comer ¿Dónde está mi Dama? Está ahí Entonces puedo Puedo jugar acá O acá No sé Dama H3 Me voy de alfil Estoy con menos tiempo De vuelta Este fenómeno de hablar pelotudeces Es un fenómeno muy delicado Pero bueno Convengamos que Él también tiene Algunos problemitas En esta posición Entonces Ese tiempo de menos No es un factor Tan grave En realidad Vamos a darle este shaker Vamos a darle Intentar avanzar Esto es más Al pre-move Que a otra cosa ¿No? Me voy a comer este Así También Se van los hermanitos Se van Para coronar Los que van atrás Bueno Era un chorreo por tiempo Que le hicimos Al buen hombre Extraña la partida ¿No? Porque él me termina Comiendo la torre de H8 Y parece que eso Le genera un cierto Contrajuego En contra Yo me hubiera comido El alfil de C6 En su lugar Posiblemente Cualquier computadora Se hubiera comido también La torre ¿No? Bueno Este me jugó H4 Que es la dura Vamos a ver Si Bueno Acá se le cayó El mouse ¿No? Me ofrece tabla Era lo mismo Porque como es una cuenta Speedrun Los puntos Se le son devueltos Me querría jugar alfil G5 Me imagino ¿No? Pero bueno Ya Tampoco No quería comerme el alfil Y que el tipo Siguiera esa partida Con una pieza de menos Absurda Prefiero buscar otro oponente Como este antílopus De 2432 Vamos a ver si podemos Puta Todos me están jugando La DH5 Me vienen todos a loto Me escuparon un poco Vamos a Traer alfilandrio Este me da 9 puntos Que ya nos dejaría Bastante cerca de la meta Bueno Siempre es lo mismo Vean que Soy Soy un especialista En usar esas dos piezas ¿No? El alfil negro Y el caballo G4 Básicamente Lo único que hace hacer Es con lo que me gano la vida ¿No? Después te doy un hack Me voy alfil Mirá Me ofrece tablas Hijo de puta Está loco Le voy a dar tablas Está loco Te voy a dar tablas Mono Ya que no tenés enroque Te voy a meter un caballo En el orto Me puedo enrocar yo También ¿No? Aunque este peón Este rarito En H5 Enrocarse No se lo ve tan feo Bueno Le voy a jugar D6 Para ir Abriéndole un poco El orto Porque Me parece raro Lo que está haciendo El señor ¿No? Puedo comer Y dar el doble Eso es Estaba viendo La idea De comer Este Comer En H5 Pero Si esto Si esto Ya gana Material Ya sería suficiente Para ganar Aparentemente Salvo que tenga Una figura De jaquemate ¿Será que me va A dar jaquemate? Bueno El caballo Tal vez Lo puedo defender Todavía Que jugada De mierda Por ahí Era hasta Mejor jugarle Peopori Que se vaya A la concha De su madre De comerle El caballo Y dejarle Que coma Este de acá Pero nada Para él Y todas Para mí Bueno acá Ahí Cerraditos Los dos Juntitos Y después Viene ese 6 La dama Por lo menos Le taqué Con todo esto Y sin ninguna Voluntad De intentar hacerlo La dama Le quedó Como el orto ¿No? Vamos a tener Un jaquecito Por acá Que no se lo va A ver Feo No se que quiere Yo quiero Que te peón Comérmelo Si es posible Bueno Vamos a darle Un jaque Por acá Un damasius Al alfil Abandonado Vamos a ver Si quiere una revancha A este buen hombre La verdad Que Bueno Woman Candidate Master No se ni cuanto Se necesita Para tener ese título Yo le voy a jugar Misukertor Humilde 8 por ganar 8 por perder Estamos jugando Algunas partidas Un poco más correctas Que en los últimos videos Posiblemente Juegue Esta y una O dos más Y ya estaríamos Que deberíamos hacer Primero acá Es decir Ella Porque es Woman Es una mina Hizo algo mal Porque este caballo Tendría que ir en D7 Ven lo que les digo Me pongo a hablar Perotudeces No paro nunca Con el caballo en D7 Voy a cerrar Ese fue el mío Con el caballo en D7 Se permite caballo E4 Aunque jugando Yo también caballo E4 En este momento Le permito tomar Y meter Entonces No sé Que será lo mejor No sé Si lo estoy haciendo bien ¿Será que Woman Candidate Master Me gana Esta partida Finalmente ¿Será que Ese llamado Al Whatsapp Me traerá mala suerte? No creo Porque este Está rarito Ahora Ya sé Ustedes dirán Bueno Pero este también Le voy a jugar acá Porque en algún momento Por ahí se cuelga Este Me va a querer Dechar a picote Por ahora Lo vamos a evitar Lo va a traer Alfilandrio Para reforzar el tema Puedo jugarle Dama E2 Pero va a insistir Con la misma boludez Entonces Vamos a tener Que afrontar La realidad Algún día ¿Y cuál es la realidad? Tengo una idea Voy a dejar que juegue B5 Porque después De peón por peón por Y torre por torre Hay que ver Con qué toma Si toma con la dama Se le cae este Y si toma de alfil Se le cae el de B5 ¿Lo vieron? O sea B5 no lo puede jugar todavía Por eso se fue La guacha Y ahora No salió el lance Pero por lo menos Enchufamos una turra En la columna Ahora sí quiere B5 Como si no hubiera Un mañana Tengo unas ganas De meterle la torre En D6 Ahí en el orto Yo no me voy a privar De estas cosas Que me coma Y que se quede Sin el fil negro Yo de esto De esto No me puedo privar Perderé Perderé Si Caixa Así lo decide Perderé Pero de De Ese torre D6 No me privo Señor Bueno ahora ya tengo Torre A7 También como para Confabular un poco Con Con cosas místicas Esto amenaza Cosas místicas Torre B7 Tal vez Pero bueno De vuelta lo mismo Si le como De que me come De alfil o de dama Se va a colgar este O este O esta También le puedo jugar Bueno Primero este Porque eso ya me va a garantizar Tener a alfil Andrio En C4 Después puedo Bueno Excepto que me juegue Alfil A6 Bueno Esa también me caga La idea de alfil C4 Pero este Este es muy interesante Porque te ataco acá Y después de 7 Y de 8 Ese torre D6 Habrá sido uno De los sacrificios Posicionales Más bellos Que la historia Del ajedrez Haya dado A A quien Si está De equilibrado Ahora Pero bueno Puedo ir de H A aflojarte Por negras Ese está siendo Mi plan Que parece No estar dando Resultado Como todos Mis planes Pero eso sí Te voy a meter Dama de 5 Y te voy a dejar Agarrada Por negras Que no te vas a mover Te vas a estar Quietita Quietita Quetecito Los dos juntitos Que pasa Que hoy No ha sonado Todavía La trompeta De la guerra A las casillas Negras Quiere rajar De reino Bueno Le vamos a Jugar un poco De Ay Por ahí Me lo puede Comer Yo sigo De B Le voy a Enchufar Este en B4 No sé Cual sea Mi plan Ganador No sé Si quiera Si tenga Un plan Ganador Por ahí Es venir Con Reynald Me hago el Pelotudo Voy metiendo Un poquito De Reynald Este Seiger Lo traerá Acá Bueno Creo que A F7 Era mejor Porque acá Si me cambia La dama Y me juega Alfil B7 Ya Creo que Paso medio Rápido Tiki Y este peón En el H5 Rompe los huevos Que da calambre Rey acá Rey acá Tiene que jugar Algo Así No sé No sé No sé si se podrá Ganar Esta posición Todavía Le voy a jugar Este Tengo menos tiempo Te queda poco tiempo Bueno Bueno Estás medio Suf Porque si me jugás G6 Te lo como Aunque le di Esta casilla Así Tiene Tiene esa Bueno Entonces Acá Acá A ver Como ves Ahora Tienes Siempre Tienes Una La reputa Que te parió Bueno Acá Parece Que se fue Muy lejos Con el Rey Y que le vamos A poder Promocionar El peón Que trabajo Impecable Que trabajo Impecable Por las casillas Negras Bueno Ha abandonado 2391 Estamos muy cerca Del objetivo Que dicen Los fieles De Caixa Seguimos 9 puntitos Dejémoslo Para el próximo Vídeo Dejémoslo Por acá 2391 Esta última Partida Especialmente Me ha gustado Mucho Vamos a ver Que dice Ahora El análisis Sobre ese Torre D6 Debe ser Una cagada Pero Como un Piano Pero Ya vieron Que a Efectos Humanos Hay jugadores Que rinden ¿No? ¿Dónde está Torre D6? Q5 Dudosa Ese torre D6 Quiero ver ¿Dónde está La torre D6? Acá Es bueno Dice La mejor Según esta poronga Es jugar Alfil F1 Pero Torre D6 Dice Tic Es bueno Y acá Cuando me come A ver Como sigue Bueno Esta es la mejor B5 Está mal Comer Esta Esta Está muy mal Acá había que comer De alfil Para mantener Cerrado El tema Y cuando hay que meter El maestro Mete Acá me juega Torre 2 Cambiamos Me como Uno Y acá Empieza El franelé Si bueno Este D7 Que hago Es muy malo Porque le permito Simplificar Y el final Se lo termino Ganando Porque Soy oficioso Miren H4 La mejor Pero acá Hay que mantener Ese peón En D6 Y jugar Toda la joda Con H4 Primero Porque no va a salir Pero Me han gustado Las partidas De hoy Fieles de las 64 Casillas Espero que ustedes Están bien Si así fue Suscríbase Le mando Un fuerte abrazo Para todos Estamos a 9 puntos Del objetivo Y Les recuerdo Que cuando llegue A los 2400 Vamos a empezar A jugar Algunas partidas Rápides Contra los suscriptores Una o dos partidas Por día De 10 minutos De la misma manera Que estas partidas Las vamos a ir analizando Un poquito En tiempo real O sea No es que voy a estar hablando Va a ser exactamente así Pero contra un suscriptor Como si esta Woman Candidate Master Sea un suscriptor Y jugamos a 10 minutos Y bueno Este ranking Tengo 400 De rapid Pero no hay problema En que usted tenga 1200 o 1500 Porque si usted pierde El ranking Le es devuelto Y así Fieles de las 64 Casillas Podremos Ir interactuando Entre nosotros Y conociéndonos Conociéndonos Mejor Bueno Fieles Gracias por mirar Este video Les mando Un fuerte abrazo Para todos Y espero En el próximo Episodio Blitz Terminar Esta faena Hacia los 2400 ¡Ojua!